Mi hermano estaba buscando coche y al final encontró un sedán que le robó el corazón. Nuevo coche en la familia. ¿Lo querés conocer? Aquí tenemos el Mazda 3 Sedán 2023. Nuevo coche en la familia. Luces Full LED. Tenemos el sensor de punto ciego. Tiene una mirada muy agresiva. Elegancia sobra. Este gris metalizado está de moda. Llantas 16 pulgadas. Pondría algo más grande. Lo que más me gusta de este Mazda 3 2023 es el frontal. Me encanta. Lo más importante de un coche es el motor. Vamos a verlo. Uno, dos y tres. Tenemos un palito muy sencillo. Lo colocamos aquí y encaja perfectamente. Este motor tiene etiqueta eco. Bien hecho. Un motor eléctrico de 7 caballos. Híbrido. Pero yo soy de la vieja escuela. 100% gasolina. Como Dios manda. 2 litros y 122 caballos. Acá potencia sobra. Mirá lo que pone ahí. Made in Japón. Está todo bien hecho. Parece pieza de Lego. ¿Querés ver la shovel? ¿Cómo es? Cerrar, abrir, maletero. Si aprieto acá. ¿Qué pasa? Ups. Tenemos un maletero con mucho espacio. Y así lo cerramos. Doble caño escape. Y son reales. Este coche lo compramos en Mazda Oficial de La Rioja, en España. Está equipada con el paquete Origin. Precio de esta unidad 27.500 euros. Precio y calidad van de la mano. La mejor opción. El volante es muy bonito. Y es de cuero. Con este botón prendemos a la bestia. Otro sensor. En este coche tenemos dos pantallas. 100% digital. Y aquí tenemos un dato muy curioso. Digital en el centro y analógico por los costados. El diseño de este Mazda 3 2023 me encanta. La calidad es muy buena. Manual 6 marchas. Botones muy fácil de manejar. Los asientos son muy cómodos. Agarran muy bien. Este coche es bastante grande. Muy bonito. Muy lujoso. Tiene mucha personalidad. Vamos, que es perfecto. Las plazas traseras tenemos hasta tres personas. Detalle en cromado. En la ventana también lo tenemos. Por dentro también. Bueno, llegamos al final. Vamos a disfrutar esta joyita japonesa. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau. Chau.